Una celebración a todo dar por el Día Internacional de la Mujer tuvieron la noche de este martes las Féminas de Talcahuano, quienes llegaron hasta el Gimnasio de la Tortuga de la Ciudad Puerto para disfrutar del evento. Uno de los más aplaudidos y que entusiasmó a los asistentes fue el concejal por Estación Central, Patricio Laguna, quien sacó suspiros entre las jóvenes y adultas en las gradas del Gimnasio de la Tortuga. El galán se dio tiempo para subir a algunas osadas mujeres al escenario, para realizar unos pasos más atrevidos al sol de ritmos brasileños. La jornada estuvo amenizada previamente por el romanticismo del trío cómplices, tras lo cual vino el show del Pato Laguna, quien dejó de lado el modelaje para bailar y gozar con las choreras. En total, fueron cerca de 7.000 las féminas que repletaron el recinto chorero, donde bailaron y disfrutaron también con el show de los hermanos bastos. ¡Gracias! ¡Gracias!